¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante que está relacionado a la materia penal. En este video te voy a explicar las diferentes formas de interponer una denuncia en materia penal. Así que, comenzamos. Iniciemos por saber que ante la comisión de un hecho que la ley señala como delito, nuestra obligación como ciudadanos es realizar la denuncia que corresponda. Pues bien, ante esta situación lo que comúnmente se hace es ir ante la agencia del Ministerio Público más cercana para que la autoridad sea quien directamente nos apoye en la realización de nuestra denuncia. Sin embargo, no es la única forma de hacerlo. Otro medio para presentar una denuncia sería hacerlo por escrito, lo que implica en un momento determinado que podemos presentar de forma directa en un escrito los hechos que constituyen un delito directamente ante la autoridad. Es decir, nosotros desde la comodidad de nuestra casa u oficina podemos redactar y darle forma a la denuncia incorporando los artículos de la ley que estimemos importantes, así como jurisprudencia aplicable a nuestro caso concreto para presentar nuestra denuncia por escrito especificando, evidentemente, siempre el tiempo, modo y lugar, así como las personas intervinientes en los hechos que se denuncian. Esta es una forma en la que primeramente no dependemos de que el Ministerio Público cuadre o no una determinada acción penal o un delito específico, sino que nosotros desde la elaboración del documento podemos ir encuadrando el delito que mejor corresponda con los hechos, siendo esta la principal razón y beneficio de realizar la denuncia por este medio. Ahora bien, no solamente existen estas dos formas de realizar una denuncia. Hoy en día, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, se realizó una actualización en los medios de recepción de denuncias. Cabe aclarar que en algunos estados esto ya se estaba manejando desde antes de la pandemia, pero la pandemia vino a agilizar y a darle celeridad a este tipo de procedimientos. Me refiero a la denuncia electrónica. Con esta, un ciudadano puede desde un portal de internet relacionado a la fiscalía de la entidad federativa que corresponda, presentar una denuncia mediante estos portales, en los cuales se tiene la facilidad de presentar la denuncia con todos los elementos que el Ministerio Público necesita. Es decir, ya viene un formato preestablecido. Cabe aclarar que en algunas ocasiones se va a requerir tener la firma electrónica para poder firmar electrónicamente esta denuncia. Ahora bien, el hecho de levantar una denuncia, debemos saberlo, no es suficiente para que en materia penal se tenga un seguimiento. Ya sea que levantemos la denuncia de forma directa o que la levantemos por escrito o lo hagamos por medios electrónicos, evidentemente en estos dos últimos casos vamos a tener que ir a hacer la ratificación de la denuncia. Hay que hacer un seguimiento con los oficios que gira el Ministerio Público para que se realice la investigación conducente o de lo contrario va a hacer una más de tantas denuncias que se levantan y de las cuales no se da el seguimiento correspondiente. Déjame en los comentarios si te gustaría que saldara de forma específica de algún otro tema en materia penal. Por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.